Hola que tal, yo soy JM Montaño y el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema que me han pedido muchos de ustedes que es como salir bien en las fotografías en Instagram, como posar ante las fotografías y si ustedes no me siguen aún en Instagram es momento, es el video indicado para que vayan y me sigan ahorita todas mis redes sociales están en la descripción así que me pueden seguir en este momento y sin más que decir, vamos con todos los consejos que yo tengo que darles a ustedes para salir bien en las fotografías en Instagram Número 1 y es la clave de toda buena fotografía, la iluminación ¿Será tu mejor amiga o la que va a destruir tu fotografía? No importa que tan supermodelo seas, si tu fotografía no tiene buena iluminación estará arruinada Mi consejo para ti es tomar tu celular y moverlo en diferentes posiciones probando la iluminación y sombras de donde te veas mejor Ayudará a lucir mejor tus facciones y las sombras ayudarán a darle forma, contorno y a ocultar algunas partes del rostro que no nos gustan tanto También la iluminación nos ayudará a que tu piel se vea mucho mejor, mucho más limpia Y la iluminación también te ayudará a eliminar esas ojeras que podrías tenerte que no has descansado en 3 días Esa buena iluminación también te ayudará en todo esto Y aunque la iluminación es lo más importante en una fotografía Es muy importante también no tomar la fotografía directamente del sol Que la luz del sol te esté dando directamente en el rostro Porque además de que vas a estar con los ojos todos como chinitos cerrándolos así También podría quemar la fotografía Ya que la iluminación del sol directa podría crear una sobreexposición Que incluso podría borrar tu rostro de la foto y te veas todo blanco, sin nariz, sin cara, sin ojos, sin boca, sin nada Toma diferentes fotos de diferentes ángulos y no te quedes solamente con 10 fotografías No te quedes con pocas fotografías porque podrían no gustarte Si tú solamente tomas 5 o 10 fotos, quizás dentro de esas 5 o 10 no hay ninguna que te guste Mínimo, mínimo, y te hablo de un muy mínimo Toma de 20 a 30 fotografías para así poder seleccionar las mejores Y tómalas en diferentes poses, diferentes iluminaciones, diferentes ángulos de diferente Todo para que así puedas tener la mejor fotografía, la mejor pose Y la puedas subir a Instagram y tengas muchos likes Revisa muy bien tu outfit Porque quizás una parte de tu playera o tu camisa podría estar mal Tu patarón podría verse medio chueco Ayúdate de tu amigo o la persona que te esté tomando la fotografía Para que así lo vea desde otro punto de vista, desde otro ángulo Y en el momento que te esté tomando la fotografía Te pueda dar la dirección de saber que te tienen que arreglar O incluso tú ya estás en la pose Y la otra persona solamente tiene que llegar y ajustarte Esas prendas o esas partes de la ropa que no se ven bien Créanme que a mí me ha pasado muchísimas veces En que yo siento que me veo todo un galán Todo un super modelo Y la verdad es que mi ropa se ve mal En alguna parte puede que mi camisa esté fajada, desfajada Puede que en otra parte la punta de mi camisa no se vea bien Los zapatos se vean chuecos O el pantalón se vea medio raro El cabello incluso se podría ver mal dentro de la fotografía Y para eso es muy importante siempre estar revisando Cómo se te ve el outfit Y que la otra persona que te esté tomando la fotografía Te ayude en decirte Mira, haz esto, quita esto Acómodate la camisa O todas esas direcciones son muy, muy importantes Así que siempre apóyate en otra persona Para que te esté tomando fotografías Busca inspiración en internet o en otros Instagram Busca una fotografía en la que te quieras inspirar O el estilo que quieras llevar en tu foto o en tus poses Para lograr una mejor inspiración Podrías estar buscando o siguiendo cuentas en Instagram Que vayan mucho con tu estilo Por ejemplo, la mía Te la recomiendo completamente Porque en mi Instagram yo tengo diferentes fotografías Con diferentes outfits en diferentes lugares Con diferentes poses Que te van a ayudar muchísimo A tener una inspiración en los outfits Y también el estilo de fotografías que podrías estar teniendo Así que te invito a que te des una vuelta ahorita mismo Por mi Instagram Y me sigas en este momento Y pues de paso le das likes a todas mis fotografías Encuentra el fondo indicado y correcto para tu foto El fondo que encuentres es muy importante Que combine con el outfit que estás llevando en ese momento No solamente es un fondo y ya Sino es algo que va a contrastar también Con la ropa y los colores que estés vistiendo ¿Cómo posar en las fotografías? ¿Cómo hacerlo? Lo más importante es que siempre sea algo muy natural y relajado Y no se vea todo una pose como si fueras un maniquí Pero mi recomendación es que practiques poses frente al espejo Antes de salir a tomarte las fotografías O empiezas a adoptar ciertas poses que sean muy tuyas Muy características de ti Pero muy importante que no se parezcan en todas las fotografías Porque si no parecerá que solamente cambiaste de ropa De fondo Pero la misma pose Es muy importante tener diferentes poses Y practicarlas antes de llevarlas a la escena Si lo queremos ver así De la sesión de fotos O del momento que te estén tomando la fotografía Y recuerda muy importante darle movimiento a tus fotos Y no te quedes solamente ahí parado Como que ya tómame la foto Como si estuvieras en algún lugar de turista Y es como la fotografía del recuerdo No Si quieres subir fotografías a Instagram Debes de darle vida Debes de darle movimiento Debes de darle alguna estructura Y no solamente una pose y ya Sino cambia Dale movimiento Cambia diferentes poses Diferentes lugares Que te tomen fotografías Mientras vas caminando Mientras tú te arreglas el cabello Eso es lo más importante Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Y te haya servido este video Para saber cómo tomarte fotos para Instagram Y salir perfectamente en ellas Ya sabes que si te gustó este video No olvides compartirlo en todas tus redes sociales Facebook Compártelo ahorita mismo con tus amigos Y también ayúdame dándole like a este video Para saber que te gustó Y poder prepararte más de este estilo Y si yo veo que te gustan este tipo de videos Podríamos invitar a la próxima algún modelo Un fotógrafo Que son los especialistas en este tema Y sean ellos los que nos den Algunos cuantos consejos más Si tú quieres que yo invite A algún modelo o fotógrafo Déjame acabar con los comentarios Y da like a este video Para ellos saber Y prepararte más de este estilo Recuerda también suscribirte Aquí a mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y tú siempre estés entero En el momento que yo suba Un nuevo video Y activa la campanita de notificaciones Esa campanita es mágica Porque hará Que no te pierdas Ninguno de mis videos Solamente deslizando la notificación En el momento que te llegue En tu celular Recuerda seguirme En todas mis redes Pero si estamos hablando De Instagram Ya te la he promocionado Durante todo el video Así que ve y sígueme Ahorita mismo A mi Instagram Porque ahí siempre Encontrás fotografías Muy buenas Con muy buenas poses Con muy buenos fondos Y que te ayudarán A inspirarte En tus próximas fotografías Para subir a tu Instagram Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck